Música Olvidarte es imposible Formas parte de mi vida Sigues viviendo en mis sueños Enséñame como olvido Te quedaría muy agradecido Que me explicara claramente Cómo lo has hecho y podido Dejarme aquí en el olvido Tú me enseñaste cómo se ama Aún das vueltas en mi cabeza Aquel dormitorio Aquella cama Viven aún En mí Pero en la tristeza Olvidarte es imposible Formas parte de mi vida Sigues viviendo en mis sueños Enséñame como olvido Y el tiempo es imposible Pararlo Pasa y corre Y se va acabando Y sigo aquí vivo Y desesperando Lo nuestro no logro Olvidarlo Y aunque sé Que te he perdido Que ya nunca serás mía Sigo amándote En el olvido En otro amor Revivirá Mi alegría Olvidarte es imposible Formas parte de mi vida Sigues viviendo en mis sueños Enséñame como olvido Esmeralda Conocí ¡Todo!